Que rollo padrinos, bienvenidos a este video Todo el mundo ya sabe que regresó la Switchblade X9 mítica hace unos días Ya le hicimos el video de todo, de hecho en esta ocasión no hubo apertura Porque ya lo habíamos hecho previamente la vez anterior en la que llegó Pero asimismo sé que no han visto al padrino jugar con ella Y es que si yo puedo eliminar gente, reventarlos, creo que cualquiera de ustedes y de este universo Es capaz de hacerlo sin ningún problema Vamos a ver rápidamente la clase porque, a ver, esta clase me gusta a mí Pero no la quiero vender como la clase definitiva de la X9 mítica Es una clase que está bien balanceada, dígase alcance, control, número de balas, tiempo de apuntado Me parece excelente por si es que la quisieron llegar a probar Y tenemos aquí todos los efectos equipados Así que una vez a pa, vamos a ver que tal nos va Nadie vio eso, ¿vale? Tal vez pueda ser el mejor gameplay de la historia Pero tenemos que empezar como siempre, ¿no? Faleando Pero no hay pedo, nos acercamos Ahorita eliminamos a uno, ese no está haciendo nada Ese se le ha de haber trabado el juego o algo así Mira, a ver, a ver, a ver, a ver Que no puede subir, que no puede subir Tiramos esto, tiene que venir un wey de este lado Casi, es que esta es una, es un punto en el que siempre los vas a ver claramente Y es a ti Necesito balas Necesito balas, chavales Porque esto, esto tiene buena pinta Vamos defendiendo Mira, acá hay uno, acá hay uno, mira Uno y, 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 y Pensé que me lo aventaba también a ese, ¿no? A ver si, mira, aquí viene, no se da cuenta la vaquerita Le damos y ahí hay otro al fondo Ahí hay otro al fondo Tenemos una racha El Predator Bien, bien, bien Y este punto es clave Siempre traten de tener esta zona así Justo aquí Si pueden cambiar el spawn Háganlo otra vez La Zayla Y tenemos justo ahora Wow, salió la tarjetita de, de las kills Y tenemos todas las rachas Vamos bien, vamos finos Protegemos acá Porque este mapa yo ya lo dije en un gameplay anterior Espérame, espérame, mira Este ahí al fondo, pa Ahí, ahí, esperando No sé qué estaba haciendo Uy, uy, no, 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 ya fue, ya fue, ya fue Era para que yo ganara Vamos a tirarles esto Venga, 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 bro No, no, uy Pensé que fracasaba Pensé que fracasaba en tirarles la racha Y que nos iban a quitar el punto Pero, como te decía Yo creo que debí de ganar en esa parte ¿Sabes? Creo yo que era O sea, es un subfusil Era para que ganara yo Pero, en fin, no olvidemos eso Sacamos el puri Vámonos, vámonos, vámonos Bien, nos tomaron el punto Pero no hay problema, no hay problema Porque yo quemo al universo Si me es posible Mira, ahí está Para que se sigan quemando Capturamos Para que no digan Capturo solo Bueno, no, ahí está uno de mis compas Vamos a esperar aquí Tenemos las rachas Otra vez saqué un predator Porque soy Y también racismo O sea, bro No, 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 no Oh Qué rica kill Qué rica Vamos a tirar No mames Ahí había un wey, ¿no? Ahí hay un wey conmigo Ahí hay un wey conmigo Oh, oh, oh No puede ser eso No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Por qué tienen skin de bots? Porque no tengo todo descargado No crean que esté jugando contra bots No mames No mames Venga Relajamos las cosas Otro chino Se va a su casa Vamos a tirar esto nomás Pues por joder Por joder Pausarlo Porque si no Pues quién sabe Capaz que desbloqueo otro Uno nunca sabe Uno nunca sabe Y acá a veces Oh, bien Creo que Desperdicie el ataque de racismo La neta Creo que no Creo que no valió la pena Un perrete Creo que Sí, no Yo creo que Lo desperdicie Y según yo Quise joder Quise verme bien chulo Pero Pues valió queso Igual Igual que yo Pudiéramos Esperarlos Porque puede ser Que empiecen a tomarlo Y lo tiramos en corto No pasa nada Pero parece que no se mueven Bueno, ya Sabes que ya Se los voy a tirar Ya, vale Me vale madres Vamos a tirarlo Y de hecho sí Eliminé a uno que otro Vamos a ver De este lado Tiene que haber uno Acá Allá había uno Sí, sí, sí Lo había visto bien Lo había visto bien Bien, bien, bien No, no pudo Pensé que se me iba a escapar Puede que acá haya otro De este lado No, no veo a nadie Por lo menos No así de frente Vámonos Tiramos cegadora A ver, a ver Si la cachas A ver si la cachas La vaquera La vaquera La vaquera La vaquera Se va al rodeo Vámonos Capturamos eso Litos Para que no digan Que no ayudas Pero acá estamos Capturando Reventando Haciendo de todo Esto sigue Esto avanza Esto ya Se están poniendo Tryhards Estos we Uf, uf Se están poniendo Tryhards estos Porque, a ver Apenas si pudieron Ganarme una gunfight Anteriormente Toma esto De regalo Eh, ya no veo a nadie No, ya no veo a nadie We Un perro ¿Qué es eso, bro? Un perro ¿O qué rayos es eso? Vale, este es un wey Tenemos otro de este lado Del lado de la B Cuidado de este lado Quieren tomar el A Aguas Aguas, chavales Mira, de lejos De lejos De lejos Y se fue A casa Con el poder De la Neon Legend Y ojo Que están spawneando Justo acá en el A Puede ser Que vayan allá ¿O qué? De todos modos Esto ya está definido O sea, bro Ya nada que hacer Nada que hacer Bien ¿A qué venías? A nada No venías a nada Tú Nada que hacer Ya, wey Mira, mira, mira Y van saliendo Capturando su spawn El MVP De la partida ¿A poco no revienta? Pero creo que Nos hace falta otra ¿No? Nos hace falta Otra probadita Bueno, bueno Que hay un equipo De tres weyes O sea, aquí Conmigo Hay dos Y en el otro Hay tres juntos Y vienen ellos juntos ¿Sabes? Acá nada más hay dos Yo no vengo con nadie Encima yo no juego Con audífono O sea, bro Yo juego muy handicap Yo juego Sin compas O sea, sin aliados Y tampoco juego En plan con audífonos Acá para escuchar Super de cada lado Y dónde vienen y tal A ver acá Mira, aquí viene uno Aquí viene uno Aquí viene uno Aquí viene uno Eso, eso Y él me pudo Eliminar ¿Sabes? A ver qué pedo Hay unos al fondo Pero bueno Es que se me esconde Bien machín Mira, mira No me salió No me salió Habría sido increíble Espérate que quieren tomar el A Que quieren tomar el A Pero yo no se los voy a permitir Pero nunca O sea, nunca Tanto en este Yo creo que Es en este Donde sé cuidar bien Ya sea el A O el C O el que me toque, bro Mira otra vez Estos necios Otra vez Estos necios Bien A ustedes Ahora que ya No sé cuánto tiempo va de vídeo ¿Vale? Pero Pero, pero, pero Les molestan Las trazadoras ¿O no? Vale A la B A la B Quítate, güey Quítate, güey Que casi me matan a mí Por culpa de ese Que no se supo mover Se quedó ahí Mira, mira, mira No, no, güey Es que ese se quita Justo esa persona se quita Cuando estoy ahí Aguanta, acá me puede escuchar No me escuchó Mira, otra vez El mismo de hace rato Este, este está orgulloso ¿Sabes? De haber conseguido La skin esta horrible Del, del Ronnie No, no sé quién sea Pero, en fin Un repintadazo Pero cínico Sinceramente A ver, qué onda No se vayan a meter Chavales Oh, oh, oh Oh, bueno, bueno, bueno Espérate, espérate Les cuento Qué estaba haciendo Oh, quitamos uno Y vamos a utilizar Esto Ahí vamos A los dos Me estaba quitando Los audífonos Bueno, me los estaba acomodando No quitando A ver, que sí que nos capturaron Vamos a quitar esto Vamos a hacer paro Eso, eso Eso, pa Eso, bien, bien Bien, porque hay que ayudar El equipo Y ahora sí Lo admito Estoy más en mi zona Aquí viene uno Sí, sí, lo sabía Y tenemos ya Las rachitas Y ojo que No me he muerto Desde entonces Se viene Nuke Se viene Nuke Cuidado que pueden salir acá Escucha un güey No, nada No vino No vino No hay nadie Por acá Por este lado Ahí sí hay uno Y quiere ir a la mía Bro, no vayas Ni se te ocurre el para allá Que yo soy el dueño De ese lado Y justo hay unos ahí Hay unos o hay uno Me da igual Vamos a sacar el purificador Vamos a llegarles de frente Y acá no hay fallo Acá no hay fallo Acá no hay fallo Eso, eso Pa, eso Y mira Tres capturas Esto ya está hecho Primera mitad Primera mitad Es nuestra Tal cual Tal cual Que mi compa Vaya y Y pueda solucionar eso Dos puntos Dos nada Mira estos Estos que pedo Bro Que tal que esos güeyes Otra vez Se despiertan Güey Como los anteriores Estoy esperando este momento Estoy esperando este momento Justamente Para hacer eso Como en la partida anterior Mamón Eso Ya empezamos Eliminando banda Eliminando gente Pero eso significa Que podrían llegar Por acá La neta No seas No ma Se está Mira Casi triple captura Se están poniendo En las filas Estos güeyes Triple captura Cuidado acá Que podemos Podemos ¿Cómo se llama? Espera Espera Pero ahorita te digo ¿Cómo se llama? Mira ¿Lo eliminamos? No Pero en fin ¿Cómo se llama? Cuando Cuando vas bien Y de repente Lo arruinas Pero terriblemente Si que das pena No me acuerdo Espérate Espérate Bien No es pecho Friarla Es otra cosa Pero ahorita no me acuerdo ¿Sabes? Creo que se entiende Tomamos la B Una cabeza en la B Vamos otra vez Otra vez Quien a la B Carnal A ver A ver Asómate Mira Uno y dos Doble kill En la cara Y casi se me va la voz Tiramos eso de regalo Bien 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 Hermano Como te dije Yo protegiendo acá Soy otro pedo A ver Quitamos esto Quitamos Quitamos uno más Uno más No ya no hay nadie Ya no hay nadie Y creo que antes Se había un wey Acá cuidado ¿Dónde está? Ay no No Lagazo No man No Es que no hay muchas partidas Porque Tengo un lagazo horrible Mira este 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 Mira le bailo Y todo el pedo Él se quedó quieto Grave error Vamos de nuevo Y a ver A ver si llegamos A ver si llegamos A ver si llegamos Vamos No Si No No Si la tomaron Esos weyes Pensé que si Incluso Pensé que era mejor Todavía que la anterior Que la de la partida pasada A ver Tomamos 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 Y nos vayamos de acá Uy Está medio planeta Cabro Cuidado Cuidado Recarga 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 Acá estamos No mames Por nada Medio milímetro Medio milímetro Y si Acá va a salir de nuevo Este wey Si Lo tenía claro Carnal No No wey Olídalo Ni se te ocurra Ni se te ocurra Oh la gaso La gaso Ni se te ocurra Ir por la C Que yo soy el dueño absoluto Vamos aquí Ahora si la agarramos Ahora si la agarramos Que nadie nos detiene Esto tiramos A ver si le cae a alguien Y listo Tenemos Otra vez Triple captura Quieren agarrarnos acá La C Cuidado acá Cuidado acá Cuidado acá Mira esto No mames No Vamos Escaleritas Quieren tomar la B Pero acá está su salvador Pum No 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 Eso De lejos A casa A ver Sigo pensando lo mismo Le cuesta Y de lejos Mucho más De cerca Lo hace bien Pero antes Lo hacía mejor Mira otra vez Otra vez Otra vez hermano Esa me pareció más rápida incluso Acá cuidado Mira No No Ya A casa Pero pues ahí está Semejante partidaza Que nos acabamos de aventar Miren Cuantas veces Eliminamos Y cuantas veces Nos han eliminado Nosotros O sea Me parece una muy Pero muy buena marca Así que Espero Que les haya gustado Ustedes mismos Den la conclusión Si ya no está tan buena A mi me parece Buena Pero ya no es la número uno Así que sin más Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos En el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!